Manejar una moto es increíble, es como manejar algo dentro de ti Así que ahora le vamos a presentar esta Kawasaki verde ninja que está super genial, así que vamos a verla Voy a grabarla, pero en realidad si es Kawasaki Si, es Kawasaki Ya grabé como 10 o 12, ya tengo pasado un programa, entonces ya falta lo de mañana Oye, ahí está mi moto, ya la vi Y ya está mi moto, ya está mi moto Y ya está mi moto, 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 ya está Con una moto tienes la libertad de viajar hacia donde tú quieras Y con esta preciosura de moto, con esta moto, aunque estés feo, vas a subir a la de acá más guapa del evento Así que les voy a presentar esta preciosa Harley Davidson que tiene unos rines color dolar ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? y 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 Los Inmortales y desde aquí los voy a visitar Una Harley Davidson color gris mate Que está re chula la condenada Así que vamos a verla B Película 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 No lo leí Y aquí tenemos una shadow negra Un angel flying low Sometimes you take the road on Straight down a hill Where the devil is dealing with your soul Whenever you reach the end of a dusty road Remember why the wise man Amigos y amigas Si tú estás buscando frenos para tu auto, camión o camioneta Te recomendamos que vayas con los amigos de Servicloss Y frenos que tienen rectificado de tambores, discos, volantes Reparación y reconstrucción de Closs Estamos en Prolongación de Calzada Madero 1612 San Lodo De la U de abierto de 9 a 7 Taller mecánico Chino Racing Mecánica en general Afinación, clutch, frenos Ajustes de motor, suspensiones Modificaciones de motores Para cuarto de milla, pista y calle Trabajamos con todas las marcas de autos Y camionetas Visítanos en la calle de Álvaro Obregón Número 35, Colonia Santa Anita En la Ciudad de México Teléfono Watts 55-22-58-92-80 Pide presupuestos Somos tu mejor opción Taller mecánico Chino Racing Taller mecánico Chino Racing ¡Gracias! Taller mecánico Chino Racing ¡Gracias!